Peña sin sexualidad Para todo el Perú Y para América Recuerdo el día en que te conocí De tu tierna mirada yo me enamoré Confiarte en tu amor me puse a trabajar Confiarte en tu amor me puse a trabajar Señor yo te entregué mi vida entera Traicionaste mi amor por tus infamias Eso vas a pagar el infiel, maldito amor Eso vas a pagar el infiel, maldito amor Te entregué, te entregué toda mi vida Pero no supiste valorar Ahora me marcharé Espero que no te arrepientas sin pie Así es la vida de mi vida A veces queremos, amamos Aquí no nos corresponde Es el destino Que nos toca vivir Recuerdo el día en que te conocí De tu tierna mirada yo me enamoré Confiarte en tu amor me puse a trabajar Confiarte en tu amor Confiarte en tu amor me puse a trabajar Señor yo te entregué mi vida entera Traicionaste mi amor por tus infamias Eso vas a pagar el infiel, maldito amor Eso vas a pagar el infiel, maldito amor Y la vendo Con la caridad La Pública Estudio Juliaca Perú Mi amor yo te entregué mi vida entera Traicionaste mi amor por tus infamias Eso vas a pagar el infiel, maldito amor Eso vas a pagar el infiel, maldito amor Y nos vemos Por todo el Perú Por el centro El norte La ciudad de Perú Hermita Bautista Está gozando y hasta bailando Una vueltacita y hasta vueltacita Una vueltacita y hasta vueltacita Una vueltacita y hasta vueltacita Para mis amigos del gusto ¡Alejima!